El promedio Un libro Y viene a tirarse los tecos Ayuda y lo opera con toda la salud Y además sería un pinchazo limpio Por el resto, la sensación es desagradable Entonces haces como para adentro Es infinitamente mejor que el café Aureola de ser un gran protector ¿Quién iba a pensar que se iba a esconder un bebé debajo? Cambio radical en la naturaleza Es la última de las plantas que todavía se desarrolla Con el pollo ¿Quién iba a pensar que se iba a esconder un bebé debajo? Yo soy de la iglesia ¿Quién iba a pensar que se iba a esconder un bebé en 30 años?